Hola que tal, saludos cordiales, palabra suelta con usted, esta vez por la plataforma Colectivoz. Este día viernes 7 de diciembre de 2018 nos vamos a ir a Bélgica, inmediatamente a Bélgica. En Bélgica probablemente ya está un poco oscuro, aunque nosotros tenemos pleno sol. Y vamos a saludar al economista Rafael Correa Delgado, él en Bélgica y nosotros acá en Quito, Ecuador. Colectivoz es nuestro camino para hacer palabra suelta. Rafael, bienvenido, gracias por recibirnos. No Javier, como va a querer, gracias por invitarme, feliz de verte, de ver a los amigos y de ver estas iniciativas que dentro de la dureza, de la situación que vivimos en estos momentos, son tan prometedoras, tan esperanzadoras como la iniciativa Colectivoz. Y además puedo yo decirlo, Rafael, con total libertad, no necesito negociar con nadie. Esta es la maravilla de estas iniciativas. No me tengo que poner de acuerdo que se puede preguntar, que no se debe preguntar, a quién proteger y a quién poder atacar. Mira, la lucha es contra los medios de comunicación mercantiles. Han sido nuestros peores enemigos. Este gobierno se sostiene y ha podido hacer lo que le ha dado la gana por la cómplice de los medios de comunicación. Pero es en toda América Latina y te diría en todo el mundo. Nuestras democracias se han vuelto democracias mediatizadas. Es decir, dejaron de ser democracias. La maneja un poder, el poder mediático, sin contrapoderes, sin regulación social. Es una artística y sin la democracia. Pero es mucho peor en América Latina. Tenemos que generar medios alternativos. Y por eso, bienvenida, que feliz esta iniciativa. Creo que falta mucho por hacer. No nos hagamos... Hay que ser realistas. Hay que siempre mantener la esperanza. Pero con los pies bien puestos sobre la tierra, todavía el poder que esta gente tiene. El Amazonas, Ecoavisa, el Universo de Comercio. Es enorme para poner la agenda, para manipular, para desinformar. Y bueno, esto ha vivido en carne propia la supuesta libertad que se vive en estos momentos en Ecuador. Cuando se censura, se saca a la gente que no está en la línea del gobierno, se persigue, hay blindaje mediático, no se permiten noticias de ciertos sectores y nos hablan de libertad. Estamos viviendo una de las épocas de mayor cinismo en la historia. Pero bueno, por eso más bienvenida que nunca una iniciativa como Colectivos. Le reitero, Rafael Correa desde Bélgica. Pero habría que ser una precisión, Rafael. Porque Donald Trump en Estados Unidos también se queja de los medios. Sí, pero es otra cosa. No es frente a las exageraciones de Donald Trump. Además que él tiene medios que los apoyen. Porque hay un poder económico ahí. O sea, no es que es unánime. Acá es todo contra vosotros. Nosotros no tenemos el poder económico. Y se llega a extremos que en Estados Unidos sería imposible. Despedir a un periodista por su opinión. Sería imposible en Estados Unidos. Sería demandado ese medio. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tantos? ¿Qué acaba de pasar con Telesur? Lo acaban de sacar de la parrilla de CNT. Eso en Estados Unidos sería imposible. Si aquí nadie está criticando. Le está quejándose que critiquen. No hay problema. No ejerzamos la crítica, los argumentos, la contraargumentación. Así como ellos tienen libertad de expresión. Siempre lo dicen. Nosotros también la teníamos. Aquí lo que estamos criticando es la censura. La manipulación. La mentira. Eso no es en Estados Unidos. Eso es inaceptable. Para un anglosajón. Que alguien mienta. No solo un medio de comunicación. Un político. La mentira no es antinatural. Acá es como que si no hay un recurso permitido. El primer recurso. Y mienten los políticos. Mienten los medios. Y no pasa nada. No tiene nada que ver la situación de Trump. De Estados Unidos. Con la situación del Ecuador. Rafael. Quisiera meterme en temas más específicos. Como por ejemplo. La cuestión de la alerta roja de Interpol. Interpol se pronunció. Que no se podía aplicar en su caso. En el supuesto secuestro de Valda. Porque también incluso señalaba Interpol. Es violatorio a los derechos humanos. Mira. ¿Qué tiempos? Estaremos viendo que debemos estar contentos. Debo estar contentos porque Interpol no me va a capturar. ¿Te imaginas? Hace dos años. ¿Quién se me imagina algo así? ¿Cómo han degradado la patria? Ellos saben que esto es una farsa. Un sainete. No pudieron demostrar corrupción. Yo tengo 15 investigaciones penales. 15. O sea, ni Al Capone. Por las cosas más torpes. Ya quieren sacar otra por los aviones presidenciales. Como si el presidente hace la lista de pasajeros. Y que fueron a paraísos fiscales. Cuando se hace Stalin Cabo Verde para ir a Europa. No resulta que sea un paraíso fiscal. ¿Cómo nos vamos a imaginar? Se ponía gasolina. En ese país. Pero así es como distorsiona toda la prensa. Para dar pauta al hinchamiento mediático. Y la judicialización de la política. Entonces, no pudieron demostrar corrupción. Se fueron para hablar de represión. El caso de un sainete. Con un fiscal encargado que no existe en la constitución. Puesto para que me persiguen. Cuando cumplió la misión. Lo mandaron de premio a Estados Unidos. Con un consejo de captura. Destituido ilegalmente. Y reemplazado ilegalmente. Repleto de enemigos. De la revolución ciudadana y Rafael Correa. Marcelo Merlo. Su presidente. Tiene un short. Y cumpliendo la ley. Y no pasa nada. Un presidente del consejo transitorio. Que se arrodó funciones. Más allá de la constitución. Está por encima de la constitución. Trujillo. Diciendo acá al rato que voy a estar preso. Que ya en la tacunda me espera. Y ante él jura. Las autoridades de control. Empezando por el fiscal. O sea, aquí en el mundo. Va a ser una ridicule. Es así. Ya hablando de institucionalidad. Hablando del caso en sí mismo. Un policía que dice que yo he llamado. A ordenar un secuestro. Pero que no tiene ninguna prueba. Y antes dijo que se había reunido tres veces conmigo. Y se demostró que mentía. No solo eso. Son relaciones premiadas. O sea, no es que lo dice el patriota. Sino que se le dice. Si usted acusa a Correa. Vamos a reducir su pena. Acusan hasta a su progenitora. Lo mismo le han hecho a Lula. Lo mismo le han hecho a Jorge Glass. Todo se inventa así. A nivel internacional jamás va a ser aceptado. Como se le caía el caso de Valdez. Se inventaron peritajes. Pero el peritaje suele ser concreto. Lo dice la ley. Sobre un acoso, un objeto. Peritaje informático en mi computadora. Peritaje en una cuenta. Contable, ¿no? Auditoría. Peritaje en un cadáver. Una bala. Una oficina. Como era el local. Acá los tres peritajes fueron condiciones políticos y sociales. Del secuestro de Valdez. Dinámica de inteligencia. Y peritaje en derecho. Lo cual le corresponde a la jueza. Y todos llegaban a la conclusión de que era culpable. Eso no tiene que ser un perito. No debe llegar a la conclusión. Sino describir las cosas. De haber ordenado el secuestro de Valdez. Pero por cuestiones totalmente opuestas. El uno decía que era porque Valdez era insignificante. Entonces me lo tomé personalmente. El otro peritaje decía exactamente lo contrario. Que como Valdez era un peligro para estar en mi gobierno. Entonces lo mandé a secuestrar. O sea, me disculpese. Pero lo más grave. Está en el peritaje. Está en los peritajes. Es la acusación fiscal. Que descubren que la operación para secuestrar a Valdez fue la operación Wilson. Y la acusación es la operación. Yo ordené la operación Wilson. Y ya se demostró que la operación Wilson empezó un año después. Yo no sé qué radio era la operación Wilson. Pero con los propios papeles que nos habíamos revisado. Porque fue el último que sacó eso en ahí. Se demostró que la operación Wilson empezó recién en julio del 2013. El supuesto secuestro fue en agosto del 2012. Una cantinflada así a nivel internacional. Quién lo hace cada vez más. Hay que seguir el juicio por fraude procesal. A estos tipos. Los testigos falsos. Al fiscal. Incluso a ciertos abogados. Dijeron en esos peritajes. Que Senaí era una policía política. Comparable al cono sur. Donde desaparecieron 30.000 personas. Bueno, resulta que el secuestro de Valdez fue en el 2012. La policía política en el 2012. ¿Quién era el vicepresidente? Moreno. ¿Tú crees que el vicepresidente no se da cuenta que hay una policía política? Son cantinfladas que no resisten el menor análisis. Con la complicidad de la prensa. Con todas las autoridades puestas a dedos. Con la ausencia de Estado de Derecho. ¿Cómo podrán avanzar en este abuso a los derechos humanos? Al sentido común a la democracia. En Ecuador. Pero no podrán dar un paso a nivel internacional. Lo vamos a derrotar en todo. Y el primer paso ha sido Interpol. Se ha rechazado contundentemente esta payasada. Si ya le indica. Pide una alerta roja. No es que analiza Interpol. Solo toma nota y ejecuta. Porque confía en los jueces belgas. Confía en el Estado de Derecho belga. Es una verdadera vergüenza para el país. Este rechazo. Digan lo que digan los enemigos. Para probar la cuadratura del círculo. Que a Maguá tampoco se le hizo. Que yo he sobornado a la Interpol. Digo Balda. Moreno también dijo. Ese mentiroso contumaz. Que con la plata que tenemos. Podemos defendernos. Al final del día. Han convertido al país nuevamente. En una banana república. Lo han vuelto a humillar. Porque se desprecia al país. No se le cree. Esa es la conclusión. De lo que acaba de hacer Interpol. Le ha dicho al Estado ecuatoriano. No confiamos en su sistema de justicia. Ustedes no tienen Estado de Derecho. Este es un atentado a derechos humanos. Y una persecución política. Eso es lo que han dicho. Dándonos absolutamente la razón. Y es sobre las puertas. De muchos otros espacios a nivel internacional. Donde iremos. Y nos volveremos a derrotar. Eso le da libertad de movilización a usted Rafael. Sí. Aunque en realidad no me he podido mover mucho de Bélgica. Porque no tengo la visa. Se me venció por un error. Vine con una visa por un año. Cuando traté de renovarla. Resulta que no se podía. Y que la visa que debía haber obtenido. Era la de regrupamiento familiar. Pero esta toma seis meses. Entonces espero en diciembre ya obtener la visa. Y poder movilizarme un poco más. Libremente. Por cualquier parte. O sea normalmente. Pues si una alerta roja al intercumbre. No puede movilizarse. Pero cualquier cosa se puede esperar. O sea. Si pueden llegar a un acuerdo con un gobierno amigo. O cómplice. Para que si yo voy por ese país. Pues me capturen algo. Conseguen a que sea un poco prudente. Pero qué desazón. Qué desagradable. Hablar de estas cosas. Cuando uno tiene las manos limpias. Y cuando es obvio. Le digo en este descarado. En octubre en Perú. Que quería verme preso. Y ahí vienen 15. Procesos penales. El instrumento de persecución más claro. Es contra el bien tipo. Que cuando vuelve en este derecho. No tendrá donde esconderse. Entonces que. Cuando valga. Ya en noviembre. Del 2017. Anunciado en su. En Twitter. Verán como en unos meses. Correba a tener alerta roja. Porque estaban tramando todo. Estaban en mi mente. Que si no me está. O sea. Como incluso los adversarios políticos. Permiten estas cosas. Reconociendo. Había adversarios decentes. Que no han vendido su conciencia. Por ejemplo. Ramiro Aguilar. Siempre ha dicho. Que es que una cantinflada. Es un juicio de cartón. Otra cosa muy triste. Y es una pena quedarse. En las tristezas. Es lo de Jorge Glass. Se ha pronunciado. La corte de Cotopaxi. Y ante los distintos pedidos. De Jorge Glass. En el tema de habeas corpus. Le ha conseguido unos. Pero le ha negado otros. Entre los negados. Es su traslado. Nuevamente. A Quito. Como pedía Jorge Glass. Al C4. Hay una serie de pronunciamientos. Que vienen incluso. Desde el exterior. Reclamando. La ausencia. Del debido proceso. En el tema de Jorge Glass. ¿Cómo lo ve usted? O sea. Lo de Jorge Glass. Sí. Se va a pasar. A la historia. De la economía. Latinoamérica. Es como una de las más grandes infamias. Contextualicemos. Javier. ¿Cómo se llama el caso. En que está en vueltos reglas. Odebrecht. ¿Verdad? ¿Por qué se llama Odebrecht. El caso de corrupción. Que ocurrió en 12 países. Porque. El centro. De toda la corrupción. El corrupto y corruptor. Se llamó Odebrecht. Y resulta que en Ecuador. El vicepresidente. Constitucional. Está preso. Y Odebrecht. Ni siquiera fue acusado. ¿Cómo se puede justificar eso? Es claro. Hubo un pacto. Lo denunció Pepe Serrano. Cuando se terminaron entre los amigos. Un pacto. Odebrecht. Probablemente. Fiscal Vaca. Diciéndole. Ustedes acusen a Jorge Glass. Lo hundimos. Le robamos la vicepresidencia. Y ustedes ni siquiera lo acusamos. Fue ecuatoriano. O sea. Los corruptos confesos. Los que ellos sí. Vimos coimas. Estafamos al fuego ecuatoriano. Los corruptos confesos. Odebrecht. Pueden venir mañana. A tomar el sol. A Salinas. A Manta. Y no pasa absolutamente nada. Ni siquiera podemos reclamar. Fue la plata que nos robaron. Porque no nos acusamos. Pero al vicepresidente. Incluso le cambiaron su medida sustitutiva. Sin ningún antecedente. Lo cual atenta a derechos humanos. La prisión preventiva es una sentencia anticipada. Por el último recurso. Y si tú ya tienes una medida cautelar anterior. Provisión de salud del país. Pero estás cumpliendo. Fue lo que puedes cambiar. Pero para robarse la vicepresidencia. Se la cambiaron de la noche a la mañana. Sin ningún precedente. Eso es algo increíble. Él la va a ganar a nivel internacional. Si sobrevive para aquello. Pero ya robaron la vicepresidencia. Porque le cambian la prisión preventiva. La medida cautelar de producción de salud del país. Con la prisión preventiva. Para obligarle a abandonar la vicepresidencia. Pero estamos en un momento aún más dramático, Rafael. Cuando ya vamos a hablar de eso. Es muy triste. Está en juego la vida de Jorge Glass. Sí, bueno. Le roban la vicepresidencia. Jorge, él mismo había pedido que le levanten la inmunidad. Para nosotros más fácil era bloquear el levantamiento de la inmunidad. Pero confiando en la justicia. Caímos en la trampa. Y me incluyo. Porque yo apoyé la decisión de Jorge. De mí para mí más firme. Con un poco más de experiencia. Y lo llevaron a la guillotina. Entonces, lo condenan a él. Sin pruebas. ¿Dónde están 20 centavos malavidos? No le dan con cuento. Si hay una corrupción. Es para beneficiarse. Después de 18 meses. ¿Dónde están 20 centavos malavidos? Lo han reconocido los opositores. Y con desfasatea han dicho. Que Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Es un preso político. Y lo condenan con un código derogado. Código derogado en 2014. Pueblo ecuatoriano. Atentando contra toda seguridad jurídica. ¿Para qué? Para ponerle 6 años de cárcel. Porque si le ponían 5 años. Como dice el código actual. Podría pedir suspensión condicional de la pena. Y volver a la vicepresidencia. Esto no resiste. El menor análisis a nivel internacional. Pero hay que esperar que se agoten todas las instancias. Para poder ir al sistema interamericano. Lo mandan a la cárcel 4. Hay gente tan envenenada. ¿Cómo han envenenado el corazón de cierto ecuatoriano? Que perdemos la sensatez. Es como. ¿Por qué correr a tener seguridad? O sea. No solo. Porque hoy yo como vicepresidente. Tiene que tener seguridad. Pero si es tan querido. Bueno. El Papa es querido. Tiene que andar por la cárcel sin seguridad. Pero no solo eso. Por seguridad nacional. Tú sabes. Toda la información que uno tiene. Y que caiga en manos de terroristas. Guerrilleros. Qué sé yo. Paramilitares. Y traten de sacar esa información. Son infantilismos. En todo caso. Mira. Los casos de presidente y vicepresidente. Cuando han tenido problemas legales. Centroamérica. Urla. Están en cárceles especiales. Aisladas. Bueno. Él lo manda a la cárcel 4. ¿Por qué a la cárcel 4? Donde están los policías. Que han cometido infracciones. Para no estar con los delincuentes que han perseguido. Y cuando lo mandan a la cárcel. A Tacoma. Incluso. Mucha de esa gente aplaudió. Esa es la capacidad que tiene la prensa corrupta. Hasta gente buena. Hacer aplaudir. La mayor canallada. Recuerden el contexto. Sale Fernando Alvarado. A buscar asilo. Porque también iba a ser. Masacrado. Sin ningún justo proceso. Y como. Venganza. Pero descaradamente. Michelena sale a anunciar. Que será cambiada. A cárcel. Jorge Glass. Que 31 funcionarios. Ante un gobierno. No van a salir del país. Lo cual debe ser una decisión judicial. Una ejecutiva. Y sale el fiscal. Que eres reina como chief leader. A decir. Y si. Esta semana va a vincular a más gente. Como efectivamente lo hizo. Ocho inocentes de SECOM. Ese es el país. Los tiempos que vivimos. Entonces. Lo cambia a la TACUBA. Jorge tiene una enfermedad degenerativa. Perdónenme si pronuncio mal. Expondiolosis me parece degenerativa. Se tiene que poner una inyección cada mes. Que le baja las defensas. Hay prevalencia de tuberculosis. Está fuera de la ciudad. Está en condiciones inseguras. Con reos comunes. No, pero bien hechito. Porque es un reo común. No es un reo común. Es un ex vicepresidente de la república. Por el amor de Dios. Incluso por seguridad nacional. Que haya mapas organizadas. Que quieran saber cuántas policías tenemos. Dónde están. Cómo son las comunicaciones. Recuperemos la sensatez. Nos han robado hasta la sensatez. Entonces se ha declarado en huelga de hambre. Como una persona digna. De honor. Que sabe que es inocente. Porque esto no lo hace un corrupto. Un corrupto roba. Para disfrutar lo que robó. Él está expostando la vida. Por sus principios. Y lleva 48 días. En huelga de hambre. Pero. El mundo mira a otros lados. No solo el gobierno. Sobre la vea escorpión. Yo lo leí. Le da en la mayoría de cosas. La razón a Jorge. Que las condiciones son insalubres. Que deben tener atención médica. Etcétera. Pero. En mi opinión correctamente dice. El traslado de cárcel. Le corresponde a la historia de justicia. Porque es una decisión administrativa. Los jueces dicen. Seis años de prisión. ¿Qué prisión? La decide el ejecutivo. Que hoy mismo. En la próxima media hora. El ministro de justicia. Que se dice. Defensor de derechos humanos. Puede firmar el traslado de la cárcel. La tacumba. A la cárcel 4. Dejo reglaje. No les da la gana de hacerlo. Se sienten prevalidos. Por encima del bien y del mal. Pero bueno. El mundo da vueltas. Y tendrán que responder. Ante tanta falta de humanidad. Ante tanto. El problema es que. Científicamente. Avanza. La huelga de hambre. Y Jorge. Cada vez se corre más riesgos. De daños irreversibles. La situación es gravísima. Javier. A mí me informan día a día. Yo hablo con la esposa. La situación es gravísima. Cualquier rato puede tener un paro cardíaco. Hay días que no se puede parar. Porque ya tiene vértigos. Tiene vómitos. Desórdenes. Gastrointestinales. Ha podido resistir tanto. Porque recuerda que lo llevaron. Hace unos 20. 25 días. A una clínica. Al hospital. A la H. A la de Marín. Y le dieron una comida. Bajo el engaño. Que no la mandaban a la cárcel 4. Entonces ese fue un pequeño receso. De su huelga de hambre. Y porque está con sueros. Pero cualquier cosa puede pasar. En cualquier momento. La situación es extremadamente grave. Aquí lo estamos juzgando. Jorge Iglesias está en peligro de muerte. Escúcheme, público contraria. Jorge Iglesias está en peligro de muerte. Lo sabe el gobierno nacional. Pero le importa un bledo. Con la cómplice de cierta prensa. Pero si algo le pasa a Jorge Iglesias. Ahí sí por mi honor. Que lo aseguro, Javier. Los culpables no tendrán donde esconderse. Por el resto de sus vidas. Incluso asesores muy cercanos al presidente Moreno. Dijeron que lo de Glace era un cuento. La huelga de hambre. Que tenía unos enormes privilegios en la tacunga. Ese fue el farsante Santiago Cuesta. Pero ¿quién le puede creer algo a Santiago Cuesta? Mira la doble moral. A Sofía Espín. A la luz del día. Tendiendo que cumplía su vera asambleísta. Podemos estar de acuerdo o no. Pero va como asambleísta. Habla con una prueba de libertad que creía inocente. Que le dijo que la vaya a ver. Porque se encontraba en la audiencia. Autorizó la entrada de Sofía Espín. Y por eso incondicionalmente la separan del cargo. Y le quieren seguir huish. Santiago Cuesta está comprobado que viajó a España. Trató de contactar a Pablo Romero. Finalmente se reunió con su abogado español. Enrique Santiago. A ofrecerle. Que si me acusaba falsamente. Lo liberaban de todo. Si no me acusaba. Le iban a llover huish o penales. Como efectivamente está sucediendo. Y no pasó absolutamente nada. Ese es el estado de cosas que estamos viviendo. Pero este mentiroso compulsivo. Dañado. Sacó a este tipo dañado. Malo. Dijo que Jorge Glass tenía esta televisión. En su celda. Todo es falso. Y ya se demostró que es falso. No pasa nada en el país. Y ahí el elemento clave. El factor decisivo. Es la prensa. Que calla lo que le conviene. Y dice lo que le conviene. Nada más. Es decir. Rafael. Lo de Jorge Glass. Para ordenar el traslado a Quito. Depende solo del ministro de justicia. Mira. Forzando un poco las cosas. Lo pueden decir los jueces. Pero estrictamente hablando de una decisión administrativa. No judicial. ¿A qué cárcel va a cumplir la pena, la sentencia? ¿Un reo? Es decisión administrativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rafael. Usted dijo hace poco. Se robó la vicepresidencia. Se la quitaron a Jorge Glass. Se acabó la vicepresidenta Vicuña. Y ahora estamos a punto de tener un nuevo vicepresidente. ¿Cómo ve usted todo este proceso? Con profunda tristeza. Bueno. Yo soy un optimista por naturaleza. Tú me conoces algo. Trato de que soy idealista en el largo plazo. Pero muy realista en el corto plazo. Y nunca pierdo la esperanza. Pero soy muy objetivo. ¿Y cómo dejar el alma a ver cómo destruyeron todo en tan poco tiempo? Y nos volvieron al país en los noventa. O esto no te recuerda acaso a los noventa. Saca a Galá Bucarán. Y pese a ser la fuerza de la política nacional. Nunca me habrá oído decir que fue bien sacada. Eso fue un golpe de Estado. Pone ni siquiera a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Pone el presidente del Congreso, ese entonces que fue que armó toda la tramoya, Fabián Alarcón, con el título de presidente interino. Cargo que nunca ha existido en la historia constitucional del país. Es una dictadura. Y utilizando la coyuntura, con el apoyo nuevamente a la prensa, hace una asamblea constituyente, un cuartel militar para imponernos el neoliberalismo y preparar el salvataje bancario. Porque esa constitución, sobre todo sus tres historias, la historia 42, fue para preparar el salvataje bancario. Para que todos paguemos el salvataje bancario que ellos sabían que ya se avecinaba. Pero por sabido, es que no le interesa el país. Le interesa su bonito es gloria. A Amicioso Comaralcón le interesa haber sido un año presidente y se hagan bien servidos. No le interesa el país. Los idealistas somos una especie de distinción. Los que queremos llegar, no por el poder, sino por el servicio. Entonces, después de esa zapada, porque son vivísimos, veamos qué pasó. Vino luego Maguac, fue defenestrado. Completó el periodo, Osvaldo, ¿cómo se llama este señor? Gustavo Novoa. Luego vino Lucio Gutiérrez, un perfecto traidor, fue defenestrado. Luego completó el periodo, Alfredo Palacio, y luego vine yo. Y con nosotros se estabiliza el país. Y se da ese revanchismo, porque no sé si notas, Abdalá, Fabián Alarcón, Yamil Maguac, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, los cinco tuvieron órdenes de prisión o estuvieron presos. Salvo a Alfredo Palacio, porque nosotros no somos odiadores. No utilizamos la justicia como instrumento de venganza. Además que no tenía... O sea, yo respeto mucho a Alfredo Palacio. No estoy de acuerdo con él, pero siempre agradezco la oportunidad que me dio. Esa es la nobleza del ser humano. Pero jamás se me hubiera ocurrido. Lo que están haciendo ahora con el caso Balda. ¿Te recuerdas del caso Fiveca? Sabes el rumor en Guayaquil, que eso fue orden de Neboz. Para uno, con el poder lo más fácil es llamar a una oposición de los grados. Mira, te dejo libre. Te sacamos en tres meses. Te damos cincuenta mil dólares, cincuenta mil dólares, pero dices que te ordenó Neboz esto. Y lo meto preso a Neboz. A nosotros ni se nos ocurre eso. Esas son las prácticas que volvieron. De la partidocracia, la componenda. Y al igual que por sabidos, porque somos sabidos. Y somos tan sabidos que nunca vamos a salir a su desarrollo. Con la destitución de Adelago Carán empezó un periodo de inestabilidad terrible. Nuevamente sabidos, con la destitución de Jorge Glass, mira lo que han generado. Han abierto las puertas del infierno, las ambiciones, los juegos, la componenda. Y mira cómo el castigo viene más rápido que esperamos, ¿no? Cómo da vuelta el mundo. Esta señora, Alejandra Vizcuña, hizo el final chat que me envió de despedida, ¿no? Y yo era a lo máximo. Pero luego, por el oportunismo, éramos corruptos, éramos, todavía hemos hecho mal. Y lo fue a decir incluso la cumbre de las Américas en Perú. Como que si alguien va a hablar a una cumbre internacional del anterior gobierno. O sea, les quedó hasta grande el cargo de estadistas. Bueno, y nos acusó el corrupto a nosotros. Mira, aquí en una entrevista. ¿Ya? Y resulta que la corrupta ha sido ella. Mira que después de 18 meses, ahora ya no se le encuentra un centavo. Y ella se le encontró ya las cuentas con los depósitos, cuentas no declaradas. Ay, que contribución para el partido. ¿Qué partido? ABA no está inscrito. Y por último hubiera sido una cuenta de ABA. Hay cuenta personal no declarada. Y le pedía más del 40% del sueldo de sus colaboradores. ¿Quién puede traerse la piedra de molino que es contribución voluntaria paraba? Entonces, el mundo da vueltas. Y empezó la instabilidad. Y menos de un año se tiene que ir a su casa por corrupto y tendría que irse a la cárcel. Y ya la nueva terna. Y parece la vicepresidencia, cómo han degradado la democracia. Cómo han degradado la solemnidad de ser presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Un pueblo digno. ¿Por qué te digo esto? Que parece rifa de carmes. La vicepresidencia. Un presidente que le dicen, pon tal nombre y pone, y ni siquiera conoce quién es. No sabe ni siquiera que era economista. Otto Solgenoce. ¿Cómo? Son el Holner. Son el Holner. Es un nombre impronunciable. Mira, yo lo conozco, Otto. No creo que sea mal muchacho. ¿Pero qué tiene que ser un vicepresidente? Eso no es democrático. Y las otras dos personas que no lo conocen, nadie. Eso no es democracia. No han ganado una elección. Si van a hacer eso, llamen a muertes cruzadas y que se legitime un nuevo gobierno. Que no sigan destrozando la democracia y la legitimidad del poder político. Pero cuidado. Además de que parece rifa de carmes, la vicepresidencia, ya se demostró que Otto... Son es Holder. Yo tampoco lo sé pronunciar muy bien. Es que nunca, nunca le supe pronunciar el nombre. Ya tiene cuentas en paraísos fiscales. Está impedido. En ese vicepresidente, cualquier cosa puede pasar. En todo caso, cuidado. Pero él debe tener, perdónenme las interrupciones, Rafael. Pero él debe tener relaciones políticas. ¿Qué le dice la posibilidad de relaciones políticas de él? El Ecuador entiende lo que pasó. El único paréntesis que ha habido, al menos de la revolución liberal, de las mismas élites, la plutocracia que nos ha dominado y que nos ha mantenido en su desarrollo, fueron los 10 años de la revolución ciudadana. Pero te imaginas para estos arrogantes, prepotentes, acostumbrados a patear al perro, que conmigo no podían levantar el teléfono para darme órdenes, que ya los banqueros no ponían al ministro de Financias como ahora sí lo pusieron, que las cámaras de producción no ponían al ministro de Industrias como ahora sí lo pusieron, que la partidocracia no te imponía el vicepresidente como ahora sí lo están imponiendo. Tú ser representante de las mismas élites, que empresarios, que... y del intrigo. ¿Qué pobre hay en esos tres nombres? Yo vi una foto también de los candidatos a concejales y alcalde de Guayaquil, del Partido Social Cristiano. Oye, ¿qué pobre hay? ¿Qué oscurito hay? O sea, volvimos al domino de las élites. Pero te quería hacer otra reflexión, Javier. Tengan cuidado, se los aseguro. Tenemos muy buena fuente de esto. Ustedes saben que somos bien informados. Esto fue una distracción, lo de María Alejandra Vicuña. No es casualidad que le haya sacado Tel Amazonas. Tel Amazonas sigue las órdenes de Carondelé, porque Fideléga apoya al gobierno para estar contra mí, y Tel Amazonas es Fideléga. Lo que dice Tel Amazonas es Fideléga. Entendamos de quiénes recibimos las noticias. Eso no iba a salir, lo de María Alejandra Vicuña, sin autorización de Carondelé. ¿Por qué lanzaron aquello? Para distraer la opinión. Así como ya nos olvidamos, dejé a el secretario de la Presidencia y la banca robándole centenas de millones a los ciudadanos y no pasa nada, para olvidarnos de la gravísima acusación demostrada de que Cuento Patiño, amigo íntimo de Moreno, lobista de Sinoidro, empresa que construyó Coca-Cola y nuclear 2.000 millones de dólares, recibió 18 millones de una cuenta offshore en Panamá, que la empezamos, la detectamos en nuestro gobierno, la empezamos a investigar. Pero ya se ha demostrado que de Panamá, con otra offshore llamada INAH, por lo menos le compró 20.000 dólares en muebles a Moreno, en Ginebra, para moblarle su casa. ¿Sabe lo que eso significa? Que un subcontratista, un contratista del Estado que está defraudando al fisco, que tiene una cuenta secreta en Panamá, donde han depositado sin notificación 18 millones de dólares una contratista del Estado como Sinoidro, le regale 20.000 dólares en Ginebra al ex vicepresidente. En Estados Unidos hace poco se votó, y probablemente se haya preso, un alcalde, que aceptó que le remodela su baño, el baño de la casa, un contratista. Jorge Glass está preso, porque de acuerdo a la fiscalía, la empresa de Gloria de Hong Kong, que no se ha podido mostrar que es de Odebrecht, que es de Odebrecht, dio 14 millones de dólares hasta el CONED, de un grupo Tómic, que creen que también es de Rivera, y porque todo el mundo está involucrado, y como Jorge Glass, sobrino de Rivera, entonces está preso Jorge Glass. Eso es lo que han hecho. Entonces, acá estamos diciendo que su íntimo amigo le pagó los muebles, por lo menos que otras cosas se descubrirán. Entonces, para distraer esta cuestión tan grave, que debería ser renunciada, el mismo dinero en la presidencia, y de ahí a la cárcel. Porque esto es gravísimo, Javier, pero nuevamente con el escándalo, no tiene escándalo en escándalo, con el escándalo de Vicuña, quiere hacernos olvidar esta situación tan grave. Pero a propósito de la pregunta del que sería el eventual nuevo vicepresidente, aquí sacaron unas bromas, unas caricaturas diciendo, puchicas, vamos a tener que averiguar sobre estabilidad laboral, si de vicepresidencias se trata, se dura muy poco en el cargo de vicepresidente. Pero eso es un error. Porque ¿sabes qué? La pensión es vitalicia. Y vaya, vea, aquí en el espacio la pensión vitalicia del gobierno. A mí me quisieron quitar la pensión vitalicia, la maldad era a tal nivel, yo gané tres veces la presidencia de la República. Empecé y acabé mis periodos. Les gané todo. Pero me querían quitar la pensión vitalicia incondicionalmente, por supuestamente el caso Balda, que es una cantidad inflada. Pues, o sea, Alejandra Vicuña va a tener pensión vitalicia. Eso que todo lo significa, cuatro mil dólares y pico, por toda su vida, el resto de su vida. Pero un Pedro Aguayo, que fue un año vicepresidente de Alarcón, lo mismo. Alarcón, que no fue presidente constitucional, lo mismo. Está recibiendo esa pensión vitalicia. Eso es lo que tenemos regular. Pensión vitalicia. Solo a los presidentes que hayan sido elegidos democráticamente y hayan acabado su periodo, o no lo hayan terminado por tragedia, como es el caso de Jaime Roló. Pero los que hayan sido votados, los que salieron huyendo al primer intento, los que fueron nombrados por la Asamblea, eso no pueden tener. Pensión vitalicia. Pero volviendo al caso de Otto Sonesholder, no sé si lo pronuncio mejor, usted sacó el nombre de Fidel Egas. Sí. Pregunta, ¿vuelven los banqueros a manejar la política, la economía del Ecuador? No, 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 no. 18 meses después no lo han desarrollado para seguir haciendo sus negocios. ¿Para qué tenían el dinero electrónico? Para bloquearlo. ¿Por qué? Porque el dinero electrónico manejado del Banco Central iba a competir con la banca, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con chequera, etcétera. Entonces no es que querían el negocio para ellos, querían que no haya eso, esa alternativa, que dicho ese paso, el tiempo siempre nos da la razón, el Fondo Monetario Internacional cada vez saca un documento diciendo eso, que los bancos centrales deben impulsar, los bancos centrales, lo que estamos haciendo nosotros, es dinero electrónico. Hace rato los banqueros están en el poder, y todos los grupos de poder, porque no es solo entreguismo, no es solo traición, no es solo mediocridad, es esnovismo. O sea, es claro que la mayor aspiración de Moreno, no quiero meterme con la familia, pero hablemos solo de Moreno, es el aceptar en esos altos círculos sociales, y mientras más serviciales sean, mientras más entreguimos muestras, creen que más aceptación van a tener, y verán que cuando dejen de ser útiles esos círculos, los votan como títeres que son, y al final del día los títeres solo son trapo viejo y cartón vacío. Mucha gente especula que estamos también cerca a lo que podría pasar con la muerte cruzada. ¿Usted cree en ese escenario? Sí, yo creo que deberíamos ir a la muerte cruzada, este señor ha perdido total legitimidad, en la situación del país extremadamente grave, en todos los aspectos, se ha retrocedido, dimos un aspecto en que hayamos avanzado. Ah, el discurso oficial, el diálogo, ¿qué diálogo? Mira todas las juegas que hay, los paros, o sea, llamar a un diálogo, a los amarres, las componendas, si no es nuestro deber, no hay que ser show de eso, o sea, yo habré tenido, yo calculo unas 3.000 reuniones, por lo menos, pero con tricicleros, banqueros, empresarios, grupos de BTI, trabajadores sexuales, conversamos con todos, y no era show, no era noticia, aquí hablaron del diálogo, y en verdad eran pactos previos, porque el pacto con Nebot fue antes de la segunda vuelta, con Adela, lo mismo, y era el reparto, ¿no? Entonces, no había ningún avance, que están reinstitucionalizando el país, ¿qué reinstitucionalización? ¿Por qué no lo hubo en campaña? Pero lo que tenemos es un país sin corte constitucional, con consejos de dictadura ilegalmente nombrados, procurador ilegalmente nombrado, fiscal ilegalmente nombrado, consejos nacionales ilegalmente nombrados, transitorios que se creen por encima de la constitución, ¿de qué institucionales están hablando? Pero eso es el cinismo, y cuando dice eso, un moreno, la prensa en lugar de decir, no sea ridículo, aplaude, si no sé si está más fuerte, porque es contra Correa, que no es avanzar en ningún sector, educación, salud, infraestructura, vivienda, trabajo, maniobra económica, todo, todo estamos, corrupción, todo estamos en retroceso, ¿no? O sea, yo no soy un demagogo, y no voy a caer, o sea, mi mayor derrota sería convertirme en lo que ellos son, o sea, no voy a decir que, es culpa el presidente de todo caso de corrupción, un gobierno de estos no tiene corrupción, eso es imposible, pero un gobierno de estos es que no tolera la corrupción, y aquí no están diciendo nada para combatir la corrupción, estoy frente a ese escenario, la traición al programa de gobierno, lo botaron a la basura, es obvio que se requiera muerte cruzada, ¿por qué no hay nada de muerte cruzada? Porque saben que se la ganamos. No, pero ¿y si beneficia la muerte cruzada, por ejemplo, a Nebot? Mira, ¿tú sabes cuántas veces he escuchado que Nebot es casi presidente? Tú tienes más o menos mi misma edad, mejor dicho, eres mayorcito. ¿Te acuerdas quién era el presidente en el 96? Hay menudo. Y pierde el peor de los candidatos, hay menudo, pésimo candidato, por más que tenga el apoyo de la playa y confiarse, pero ya varias veces ha sido el casi presidente, como en el 2006. ¿Quién es el casi presidente? León Rodríguez. Pero León Rodríguez tiene el carisma de un rodillazo en el estómago, quedó cuarto, después de que estuvo primero, muchos meses, porque no tenía dónde más subir, porque le caía mal a la gente. Y Nebot no es querido, o sea, tendrá su reducción en Guayaquil, yo le gano en Guayaquil, porque creen que el paso previo a tratar de hacerlo presidente a Nebot era bloquearme a mí. Pero en la sierra, en muchos sectores, hay mucha resistencia. No hay que confiarse. Pero yo tampoco es que me asusto, y ya tengo suficientes años como fará, entender cuántas veces alguien ha sido casi presidente. No llaman, pide que llame a muerte cruzada. Entonces que Nebot gana. No, ni siquiera va a presentarse, porque saben que si no va a muerte cruzada, hay altísima probabilidad, si no hacen trama, de que la revolución ciudadana lo derrote nuevamente. Hablamos de elecciones, y se vienen las elecciones seccionales para elección de alcalde, y es clave la ciudad de Quito. Usted lo tiene muy presente. Quizá un punto de inflexión negativo para la revolución ciudadana fue 2014, cuando se pierde la alcaldía de Quito. La alcaldía de Quito entonces se vuelve un objetivo político, más allá de tener un gran administrador que administre bien a la ciudad, se necesita un discurso político que desde Quito se recupere esa fuerza política. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted este proceso electoral para la renovación de alcaldes? Sin duda, la alcaldía de Quito es sumamente importante, y fue un golpe muy duro en el 2014, y no es que no ganó Rodas, perdió barrera, también votó antipático sobrado, que la gente, lo detestaba la gente. Usted sabe que no fue mal alcalde, pero es antipático, no es sobrado, es vanidoso, y demostró ser traidor. Pero mira, otro ejemplo, aprovechando el tema, cuando gana Rodas en el 2014, en la alcaldía de Quito, el señor de la derecha dijo, este nuevo presidente de la República, ¿te acuerdas? Otro casi presidente, y ni siquiera lo va a presentar con CEAL, porque sabe que pierde, por el desastre que ha sido su administración. Entonces, claro, las alcaldías son importantes, pero es una leca diferente, una elección nacional, eso aprendimos también. Nosotros en el momento, en el 2014, también en el momento de mayor apoyo popular al gobierno, y ganamos esa elección, ganamos 70 alcaldías, más que en el 2009, 30% de votos, más que en el 2009, pero perdimos las principales. Entonces, la lógica de la elección local es diferente, normalmente se vota por la persona, más que por el proyecto. Sin embargo, vamos a insistir esta vez, es momento de votar por una causa, volver a tener patria, que después incluso, con una asamblea constituyente, podemos llamar de nuevo a elecciones, el alcalde, pero hay que votar por una causa, porque hay que recuperar la patria. Vamos a participar en las elecciones. Ya tenemos casilleros, no quisimos hacerlo público, porque si no nos bloqueaban, nos han bloqueado tres veces, el movimiento político más grande de Ecuador, la fuerza política más grande, no teníamos, no tenemos relación política, nos robaron alianza país, y tres veces nos bloquearon. Revolución Ciudadana, Revolución Alfarista, y Maná, con diferentes trampas, estrategias, nos bloquearon. Tenemos adelantados los números, pero vamos a participar, como Revolución Ciudadana, en las próximas elecciones, y esta vez por una causa, volver a tener patria. Y por supuesto, un alcalde día como el de Quito, tengo muchos cuadros, y muy buenos, yo estoy muy esperanzado en Quito, y en Pichincha, imagínate que el mejor candidato es Moncayo hasta ahora. O sea, porque no hay nadie más, porque te imaginas el cariño de un Moncayo también, y para los jóvenes, ¿qué significa Moncayo? O sea, si uno siente insultada su inteligencia, ¿no? Inconstitucionalmente, trataron de bloquear mi participación como candidato presidencial para dar paso a los jóvenes. Los jóvenes Julio César Trujillo, los jóvenes Marcelo Merno, los jóvenes Gustavo Vega, los jóvenes Paco Moncayo, o sea, deberíamos sentirnos insultados por la burla que sufrimos. Pero yo creo que en Quito no está nada dicho, Guayaquil es más complejo, Guaya es más complejo, en Pichincha no está nada dicho, en Azuay no está nada dicho, y habrá sorpresas en estas elecciones, y yo sí llamo a la ciudadanía, les reitero, a nuestra administración y a toda la ciudadanía, no se trata de ser correísta, anticorreísta, nunca me gustó el nombre de correísta, se trata de volver a tener patria, esta vez por una causa, recuperar la patria, y luego llamamos a una constituyente nueva a elecciones locales y votan por la persona de su preferencia, pero en este momento hay que votar por una causa, recuperar la patria. Yo, perdónenme, me quedé un ratito más en la persona, y en Quito, pensando en Quito, ¿no es el momento de una mujer de extracción popular? Bueno, no necesariamente extracción popular, aunque tenemos muchas, ¿ya? Pero sí, sí debemos pensar en una mujer para Quito, una mujer muy capaz. Insisto yo que son elecciones claves, Quito debe recuperar capitalidad, no es un accidente administrativo el ser la capital de un país, es la, simbólicamente, debería ser la ciudad más incluyente, más democrática, la ciudad que recoge a todos y a todas. Eso se ha perdido. Y yo soy el guayacileño de Quito no ha adoptado como a uno de sus hijos, ¿no? Y es que es bueno que escuchar un guayacileño esas expresiones de Quito en muchas partes del mundo, en Colombia, el segundo cargo más importante es el alcalde de la capital, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto en Ecuador, pero obviamente la alcaldía de Quito es sumamente importante y desde la alcaldía se ponía y sacaba presidentes antes, pero eran presidentes muy débiles, conmigo no lo pudieron hacer incluso cuando estuve en manos, obviamente cuando estuve en manos de la oposición. Quito, ¿no? La calidad de Quito, pero sí creo que hay que reconstruir mucho. Y es una vergüenza, por ejemplo, que el metro no se haya acabado como en Cuenca, el tranvía no se haya acabado. ¿Cuántos años se ha hecho en Cuenca? Porque abrieron las calles. Tú sabes el comercio que no tiene acceso vehicular, quebraron muchos comercios en Cuenca. Eso debería responder la alcaldía, porque es por una operancia de la alcaldía que quebró a esa gente. Es una vergüenza que se haga las cosas tan lentamente, tan mal, y hay muchas cosas que recuperar, sobre todo después de esta nefasta administración de este chico Roda. Rafael, la economía, me voy a enredar porque estoy frente a un economista, pero hay signos de que hay problemas en la economía. Los dólares se están yendo del Ecuador. ¿Qué significa eso en una economía que está dolarizada? Hay gravísimos problemas y gravísimos problemas por su mala fe. Ahora están, los últimos meses están preocupados por la economía, pero todos los meses anteriores se preocuparon solo de la politiquería. Recuerda que sacaron a dos ministros de Economía porque por honestidad intelectual no aceptaron decir que el país lo habían recibido en crisis y que el país estaba sorrendedor. Porque no es verdad. Si fuera verdad no hay ningún problema en reconocerlo. Tuvimos terremotos después de un precio, pero no es verdad. Desde el último trimestre, en 2016, la economía empezó a crecer. A los cuatro trimestres, en 2017, siguió creciendo. Tuvo una tasa de crecimiento bastante aceptable. Primeramente hicieron 3%, luego la reajustaron a dos y pico. Pero ya en 2018 nuevamente empezó a decrecer y tuvo la tendencia a la baja de la tasa de crecimiento. Es decir, estamos entrando a una recesión. Y es pudo y simple mal manejo económico. Ahora el precio siempre todo está cerca de 50. Pero estuvo alrededor de 70 varios meses. El valor más alto de los últimos cuatro años. Pero en manera económica es tan malo porque es en función de intereses, no en función del bien común. Y eso es corrupción. Javier, eso es lo que no entiende la gente. Hay varias clases de corrupción. Recibir un billete por lo que tienes que hacer es corrupción. Pero utilizar el poder político tan solo para fines grupales o intereses particulares, eso también es corrupción. Cuando tú eres periodista, maestro, político, cuando lo que dices tiene influencia sobre lo demás, no ser honesto intelectualmente, también es corrupción. Y yo tenía la principal corrupción. ¿Cuántos periodistas se iban a la boca diciendo yo soy honesto porque jamás he recibido dinero para decir o callar algo? Simplemente sea cierto. Pero ¿cuántas veces utilizó el micrófono, el tintero, para buscar sus propios intereses? Y eso también es corrupción. Usted no lo entiende. Estamos en un estado de moralidad, ya no de inmoralidad. En todo caso, utilizar el poder político para negocios. Por ejemplo, importadores. Por ejemplo, banca. No hay crédito. Se abrieron las importaciones y están quebrando a Proceso Nacional la pequeña industria y no les interesa absolutamente nada. Por hacernos daño a nosotros, cerraron toda la fuente de financiamiento torpemente que se prohíba prestarle al Banco Central del Banco Central del Estado. Su depósito del propio Estado. ¿Qué sentido tiene eso? Beneficiar a los bancos. Que solo les pueda prestar a los bancos a casas de interés de gallina enferma. Todo es en función de intereses y están quebrando al país. A tal punto que después de 18 meses que habíamos entregado el Estado, el país a China, que estábamos sobrevendados con China, que los créditos chinos eran carísimos, muy malos, que todas las empresas chinas son ladrones. Están yendo a China a pedir financiamiento. Pumas tienen ridículo. Porque además no le van a dar por la mala situación del país. Y hay otros temas que tienen que ver por ejemplo con los planes que se hacían con la matriz energética. Acuérdese, la cuestión de las cocinas de inducción. Pero eso llega a niveles de saber increíbles porque ya es no queda la patria. Que insisto, los idealistas son una especie de intención que están ahí por afogar sus odios y defender sus intereses. Pararon el programa de cocina de inducción. Se lo hacen vamos a Correa, al país. Ese programa dio la vuelta al mundo. Yo no utilizo ejemplos. Imagínate un país con sobra de electricidad y que tiene que importar gas y cobre de petróleo donde el principal combustible casero es el gas y cobre de petróleo. Importado, no renovable, contaminador e inseguro. Porque explota el silencio e inseguro. Y subsidiar. Y subsidiar. Y dentro del país subsidiar. ¿Ok? O sea, si yo contrataba una consultoría y le decía encuéntreme el peor combustible para los hogares y me escogía gas y cobre de petróleo. Y fue un sistema de su desarrollo por persistente y tomar las decisiones. ¿Qué hicimos? Tratar de reemplazar cocinas a gas con cocinas de inducción eléctricas altamente eficientes cuando ya tenemos suficiente capacidad de generación eléctrica. ¿Cómo se logra aquello? Con incentivos. Poniendo más impuestos a aceles y normas de calidad a las cocinas de gas encareciéndolas y abaratando liberando de todo a las cocinas de inducción. Ya derrumbaron todo. No les interesa la patria. O sea, Moreno, algo le anda mal. No le interesa la patria. Mira que tiene nombres, presenta nombres para vicepresidentes sin conocerlos sin saber que el que encabeza la terno es economista. O sea, él cree que eso es signo de desprendimiento, es signo de que no importísimo una responsabilidad sin límite. Y lo mismo con respecto a cocinas de inducción. Hay gachay. Es un escándalo que hicieron. Hay 52 edificios en gachay, remodelados o construidos. Tomaron los 5 que tienen problemas construidos por el Cuerpo de Ingenier para hacer un escándalo. Y el que no conoce gachay cree que todo se está arrumbando y es mentira. Dañando gachay. El proyecto para mí más importante en la historia del país. Si alguien le hubiera dicho, así sea en mi partido, en ese país, en elecciones, que iba a atacar a gachay, yo hubiera votado por alguien más que defendiera gachay. Para mí eso es tan importante. Entonces, no les interesa el país y están destrozando todo. Por hacernos daños, Coca-Cola Sinclair más construida. 7.000 microfisuras. ¿Qué son microfisuras? Se nos da de eso con una obra nueva. Y no la vamos a recibir hasta que no esté corrigido todo. Por supuesto que no esté recibido hasta que esté corrigido todo. Y por supuesto que no esté garantizado. ¿Qué demoran eso? Pero hacen escándalo con lo cotidiano. Y uno no puede responder criticando sus obras porque lo único que han hecho es borrar los lobos nuestros para poner los de ellos. No han hecho una obra. La refinería que iba a explotar. El público tiene que saber otra cosa. Y asumí que te revisen la cadena nacional cuando tuve que tomar esa tan dura decisión. Les dije nosotros solo vamos a invertir. El beneficio será para el próximo gobierno porque no pensamos en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. Somos responsables. Y efectivamente gastamos centenas de millones de dólares y no recibimos un centavo. Hoy están recibiendo 800 millones anuales y va a subir a 1.500, 1.600 millones. Con las hidroeléctricas se están ahorrando 1.000 millones anuales. Con la refinería se están ahorrando 300 millones de importación de combustible. En total están ahorrando 2.100 millones de dólares gracias a nuestras inversiones. Sin eso 2.100 millones de dólares el país ya hubiera colapsado, Javier. Pero no te lo dice. Yo heredé apagones. Ellos heredaron hidroeléctricas y aún así nos tienen en crisis. Estamos en las fiestas de Quito, Rafael. Bueno, se hizo feriado este viernes y a propósito de las fiestas de Quito también se habla mucho de que van a volver las corridas de toros. También eso se tumba. Claro, podría decirse no, para mucha gente no es simbólico. Para mucha gente eso es muy grave. Pero hasta de esos temas se hablan. Se hablan retornar las corridas de toros. En todo estamos retornando al pasado. Además el irrespeto a la voluntad popular. Es una decisión de Quito de las elecciones limpias. Pero a mí no le importa. Como por ejemplo la prohibición de países fiscales para ciudadanos públicos. El pueblo continúa se expresiona en las urnas. Pero a mí no le importa. Cuando hacen un referéndum inconstitucional engañando a la gente ahí sí la voz del pueblo es la voz del dios para imponer su capricho. Pero el otro que es incuestionable ahí sí no le importa. Es una doble moral terrible. Mira, no es tan simbólico. Yo creo que eso es inconstitucional a la correa de toros. También se puede recorrer a la constitución. No es simbólico. Es también simbólico. Pero algo concreto real. En el siglo XXI tú no te puedes divertir viendo cómo le trajeron la espada a un animal y cómo se juega la vida a un tipo. Entonces a mí me gusta que respetamos todas esas cosas. Pero con nuestro principio nuestra constitución defendiendo la naturaleza no puede ser permitido espectáculos. Así. Pero nuevamente la corrupción está en el poder público para sus beneficios. Esto lo mueve sobre todo ya Moreno desde el inicio había hablado porque Moreno está bien, ¿no? Había hablado con sus amigotes. En pedido de los banqueros sacaron una foto de la otra vez le han ido pachando toda esa gente. ese negocio está relacionado con Fidel Ega y por qué cree que no jodió perdió millones de dólares cuando se prohibieron los toros. Pero Sebastián Vigoldán es el más fanático de los toros. Cuando yo convoco a la Conciencia Popular en el 2011 entre las preguntas de Estado de los toros él era parte del gobierno. Tres veces me habló de la consulta. Pero nada que ver con la reforma judicial. No. Quería bajarse la pregunta de los toros. Y yo había aceptado esa pregunta porque fue presentada por los jóvenes ni siquiera fue iniciativa del gobierno. Ganaron en Quito los antitaurinos. Y ahora quieren bajarse de la brava. Eso es corrupción. Y ya están preparando el muñeco, ¿no? Que este puesto de trabajo por favor lo más importante en una sociedad es bien moral. Engañar a la gente con interés es inmoral. hacer la fiesta del matrimonio a un animal es inmoral. Entonces si es puro si es por el dato de trabajo impulsamos el turismo sexual porque da trabajo en algunos países. Pero es inmoral. La sociedad pierde mucho más de lo que gana con esa clase de claudicaciones. Pero estas cosas ni las entiendes. En todo estamos retrocediendo mi querido Javier. Entre otras cosas los toros y todo elante de las fiestas de Quito ¿verdad? Lleva Quito. Hay que ser pragmáticos. Eso nos ganan mucho los anglosajones que el 6 de diciembre la fiesta de Quito pero si se puede hacer puente y beneficiar el turismo que la gente pueda salir en buena hora pero ya hicieron doble fiesta. Muchas instituciones públicas cerraron sus puertas el 6 de diciembre y celebraron también la fiesta de Quito con 40 primero ellos y después la ciudadanía. Todo está retrocediendo querido Javier. Ahora quizá sea una pregunta manida Rafael pero tengo ganas de hacerla repetir esta pregunta usted está viviendo afuera se dice que cambiamos de punto cambiamos de perspectiva vemos de otra forma las cosas sin perder las esencias estoy de acuerdo en eso está en otra perspectiva usted Rafael ¿en qué se equivocó? ¿en qué se equivocó la revolución ciudadana? ¿por qué hemos asistido a muchos militantes del proyecto que resultaron personas por decirlo de la manera más blanda por lo menos desde mí frágiles ideológicamente que no fueron capaces de sostener los verdaderos enunciados de la revolución ciudadana ¿dónde estuvo la falla? ¿en dónde estuvo el error? Tiene cierta una suerte que haya recibido en el exterior si estuviera en el país estaría preso y probablemente muerto como han hecho con Lula y Jorge Glass como estoy fuera del país tienen que pasar por filtro como Interpol y nadie les hace caso pero no se engañen si estuviera en el país estaría preso y probablemente muerto en todo caso mi querido Gabriel yo creo que es un error eso bueno tú eres periodista y tienes todo el derecho a preguntar pero cuando hacen esa reflexión nuestros militares y les digo oye cualquier error lo discutimos al día siguiente a la victoria porque mientras estos tipos destrozan el Estado de Derecho nos persiguen nos meten presos nos calumnian destruyen todo lo que hemos hecho nosotros nos llamamos a la autorreflexión a la autocrítica y esto no se cuestiona en nada eso es un error debemos tener fe confianza en lo que hicimos que lo hicimos bien ahí están todos no significa no tener autocrítica pero en su momento adecuado yo soy muy duro autocrítico pregunten al gabinete lo duro que éramos evaluábamos me decía las cosas me decía las cosas y cuando nos equivocábamos y por supuesto que nos equivocábamos que obra humana no tiene equivocaciones pero en las grandes líneas estuvimos tremendamente acercados tú me dices la perspectiva desde acá la perspectiva es que lo hicimos tremendamente bien el prestigio que tenemos a nivel internacional es impresionante salgo cierto envenenado prensa derecha pero el prestigio en España o sea Jean-Luc Mélenchon candidato de la izquierda francesa fue a México a la posición de los procuradores y le invitaba a dar la conferencia la revolución ciudadana su nombre de alcance ese impacto que tuvo la revolución ciudadana entonces tú ves la perspectiva desde acá la perspectiva es muy buena y es más la gente se pregunta cómo gran parte del pueblo no aprecia lo que ha tenido y ante el evidente retroceso no reacciona todavía y por supuesto que se cometieron muchos errores en ejecución tú has dicho como error la cantidad de oportunidades eso no fue error fue la particularidad de nuestro proceso Lula llega a la presidencia a la cuarta vez con un partido de los trabajadores consolidados Chávez creen en el 92 quinta república con una estructura militar porque él había sido militar y llega pues siete años después a la presidencia empieza a crear el 92 Evo Morales surge de los movimientos sociales bolivianos de su centenario nosotros hicimos Alianza París en abril 2006 en enero 2007 ya éramos poder entonces no es que un partido llegó al poder estuvieron al poder y de ahí se armó el partido y hay mucho oportunista legal al poder no legal a los ideales pero es muy difícil de filtrar aquello en nuestra situación lo que sí dolió en el alma es la cantidad y dimensión de la traición porque yo entiendo oportunistas no lo entiendo no me dan ausia pero bueno en la vida oportunistas que digan no no yo estoy con el poder pese a a que están pareciendo a Correa pero por ejemplo que nos critiquen que nos duden de nuestra honestidad como un sinvergüenza como Paul Granda el mismo Barrera obviamente pensando por Lenín Moreno son cosas incomprensibles cuando saben que somos gente honesta que estábamos dispuestos a dar la vida para cuidar hasta el último centavo del pueblo ecuatoriano entonces mira se sorprendió la magnitud por ejemplo cuando se partió no que yo creía que la mayoría se iba a caer con nosotros hay cosas que vivieron en el alma en el alma Viviana Bonilla Carla Chávez tanta gente que tú querías mucho y que estuvieron con la coyuntura y de los 74 nos quedamos con 30 44 contemporizados entonces sí sorprendió la magnitud del oportunismo de la lealtad y la profundidad en algunos que realmente se convirtieron en odiadores María Alejandra Vicuña te puedo mostrar su mensaje de despedida y la noche de mañana odiadora ¿por qué? porque no estábamos de acuerdo con lo que estaban haciendo entonces eso sí fue una sorpresa pero no fue un error fue la particularidad de nuestro proceso donde se creó la organización política desde el poder prácticamente usted lo conoce a Tilio Borón probablemente Rafael es muy amigo mío el Tilio Borón es el producto de mi libro por si acaso en español que no me gusta el título del libro el de la banana ya me lo ha dicho varias veces pero a mí se me gusta bueno a Tilio Borón hace poco dijo estoy haciendo otro el de enigma del desarrollo el de enigma porque Estados Unidos se desarrolló y todo el sur del libro grande no se desarrolló será interesante ese libro va a ser muy anecdótico también o sea tenemos la formación académica para eso una de mis especialidades en el doctorado es desarrollo y ahora tenemos una experiencia política y muchas no será que porque al norte llegaron los británicos y al sur vinieron los españoles es parte sí es gran parte de eso pero el desarrollo no es solo un proceso técnico un proceso político quienes nos han dominado y viene también de la clase de colonización que tuvimos un proceso hasta cultural y todas esas cosas son ligadas la forma de colonización condicionó la cultura gente parasitaria que vino a explotar no a producir y bueno no han sido dominando esa clase de élite le quería decir lo de Atilio Borón porque Atilio Borón recoge algo que también se ha dicho mucho en el Ecuador mejor hubiese sido que no gane Moreno yo estoy convencido de eso y Moreno nos dañó desde adentro la traición ese poder destructivo es la traición si ganaba el lazo que no ganó y esa es otra cosa que ustedes como periodistas van a exigir ¿se acuerdan que dieron que había fraude? llamaron a la violencia tuvimos que manejar con mucha sutileza todo eso la historia nos habrá reconocer aquí ya vuelve la policía con perros para que muerran a desempleados gente impada y ya vuelve con armas letales cuando estuvo en una carretera para dispararle por la espalda a un joven de 24 años por eso quedó en impunidad ¿cuántos de esos casos hubo en nuestro gobierno? pero cuando llamó a la derecha mala perdedora a las calles a la violencia y hicieron caso de violencia no hubo ninguna represión pero dijeron que había fraude y la prensa apoyó eso bueno se han tomado ya con su relación electoral que nos demuestren el fraude si no hubo fraude se tiene que ir a la casa de mi Moreno si no hubo fraude quiere decir que mintieron pero eso es un mensaje para el coturiano son demasiado olvidadizos demasiado buenas gente si no hubo fraude y lo manipularon pero que no hay no no hay que pedir que demuestren y si no lo demuestran que asuman las consecuencias políticas legales pero basta de tanto engaño ¿se acuerdan? empezaron con el fraude para desgastar al nuevo gobierno ya cuando se entregó totalmente el mismo ordeno a ellos se olvidaron del fraude bueno bueno se han tomado el Consejo Nacional Electoral demuestran el fraude pero basta de tanto en cuatro días debemos decir basta a que nos manipulen a que nos engañen vamos vamos terminando Rafael hay otro tema y yo estoy convencido que si ganaba lazo tendríamos todavía en ese país tal vez hubieran podido comprar cuatro o cinco asambleitas pero tendríamos mayoría o el bloque de lejos más grande en asamblea seríamos mucho más cohesionados más fuertes esto fue el peor de los escenarios no me imagino un escenario peor a nivel político fue el evento imposible que nos traicione de adentro este señor nos destruya no da tanto daño nos roba el partido en ese país porque en ese país no le interesa en ese país quiere destruir en ese país en beneficio de su amigo Gustavo Larrea con democracia así en beneficio de su amigo Jaime Nebo con los social cristianos y para que lo acerquen en el tríngulo y social de la costa sobre todo y en ese país sumisa aceptando tanto desprecio ahora le puedo citar a Boaventura de Sousa Santos que también usted lo conoce y ante esta atomización de las izquierdas él dice que la tragedia es que la izquierda se vuelve a encontrar en la cárcel sí pero que realice también su actuación para ver todo lo que hemos colaborado para esa tragedia porque Boaventura de Sousa fue de los de la izquierda extrema que también empezó a criticarnos porque él es ecologista y nosotros no el indignista y nosotros no es izquierda europea él es portugués que como se tiene chuchaca inmoral como yo digo por la colonización y mitifica al mundo indígena entonces si tú no estás con los indígenas no estás haciendo las cosas bien mira lo que es la corona totalmente infiltrada por la CIA parte de este gobierno que le dan un pedazo de poder en las escuelas unidocentes y ya calman cualquier protesta no podemos pero Boaventura Boaventura es de izquierda Rafael Boaventura de Sousa ha recapacitado Boaventura y no nos atomizamos ahorita mismo en este ejercicio que usted está haciendo mira hubo una izquierda que no me interesa mucho no quiero ser arrogante si se atomiza o no porque entre todos nos suman uno es un 3% entre la izquierda de Alberto Acosta el izquierda del MPD que en buena hora para mí el MPD nos es izquierda el partido más conservador de este país siempre ha estado con el status quo conservando su espacio de poder pero que se quede nomás ahí entre todos nos suman uno la verdadera izquierda la logró cohesionar la revolución ciudadana y sigue unida esa izquierda que en el peor de los momentos mi querido Javier en febrero del 2018 en ese referendo inconstitucional empezó la campaña el 4 de enero yo llegué al 5 de enero no teníamos partido político no teníamos 20 centavos no teníamos oficinas ¿no? toda la el consenso el consenso como dice Chomsky que tiene el cumpleaños hecho ese paso el consenso que había fabricado la prensa que era para combatir la corrupción para ganar en democracia esto era un gran engaño como ya lo vio el pueblo ecuatoriano no nos permitieron sacar publicidad 10 días nos bloquearon la publicidad tuvimos que cambiar toda la estrategia violencia ataques por donde íbamos crearon organizaciones falsas por el no para disminuirnos el presupuesto y pese a eso le sacamos 37% es decir nuestra base dura es cerca del 40% ahí está la izquierda unificada pero quieren esa izquierda del checklist ¿no? con sus cuestiones morales discutibles pero que no son prioritarias cuando tenemos en la región más desigual del mundo ¿no? con sus cuestiones sus mitos ecologismo no a las minas no al petróleo entonces va a quebrar Venezuela va a quebrar Bolívar va a quebrar Ecuador va a quebrar Chile ¿no? con sus mitos del buen indígena entonces el indígena es perfecto cuando hay buenos y malos indígenas y muchos están infiltrados por la CIA y donde mayor violencia intrafamiliar hay en el mundo indígena donde mayor alcoholismo hay en ciertos sectores indígenas pero eso no se habla entonces no es que esa no es la izquierda verdad yo te diría a la izquierda es claro que la está representando la revolución ciudadana Rafael vamos terminando y hay otro hecho que también la aventura de Santos tengo que reconocer que ha recapacitado mucho ¿no? ha revisado lo cual demuestra honestidad intelectual pero ahora aprendamos de la historia ¿cómo nos criticaba la propia izquierda cada paso que daba? con el aplauso y la espera de la derecha y fueron los mejores aliados de la derecha para desgastar a los gobiernos de izquierda y no Ecuador que correa arrogante autoritario bravo le hicieron lo mismo a Lula le hicieron lo mismo a Chávez le están haciendo los mismos Evo Morales mira quiénes son sus mejores críticos Julian Assange hoy ya se lo invita a dejar la embajada de Ecuador en Londres ¿qué le dice eso a usted también? este señor realmente es patológico quiere pasar la historia como el mayor traidor de la historia ya pasó pero quiere pasar con sobresaliente me parece pero es más grave el asunto Javier si viste las últimas declaraciones e investigaciones del fiscal encargado del caso de Estados Unidos con Manafón que el asistente de Manafón le dijo que cuando se reunieron en mayo del 2017 a los pocos días más que una semana de haber recibido la presidencia Moreno por iniciativa de Moreno se habló del caso Assange diciéndole si yo entrego a Assange si me dan ayuda a los Estados Unidos o sea traidor por donde lo vean no falta el principio de dignidad por donde por donde quieras verlo es algo gravísimo tema que está citado por el propio New York Times por supuesto no lo estoy diciendo yo son las investigaciones del fiscal especial para el caso Manafón y eso te demuestra que desde el principio que fue a pelear con Correa tenía su agenda oculta y se había otra gente y solo buscaba traicionar y entregarle al país a la derecha qué pacto habrá tenido cuánto le habrán ofrecido etc. y el resto fueron consecuencias pero o sea fue un sumar de presiones pero yo creo que los días de Julian Sánchez hace meses le estaban contados y que eso que se habló con Manafón se concretó con la visita de Mike Pence con la visita de Mike Pence al Ecuador se concretaron tres cosas cuatro si tú quieres regreso a los gringos ya no como base sino como oficina de cooperación ya no base militar ayudar a Venezuela dejar impunidad a Chevron y entregar a Julian Assange y las cuatro cosas cumplieron o están cumpliendo no fue no fue no fue una visita protocolar la visita del vicepresidente Pence el vicepresidente Pence va a venir a Ecuador para turistiar por favor no ni siquiera fue a Galápagos para pensar en eso Rafael agradecerle mucho a aceptar esta llamada esta conversación que también busca romper los bloqueos mediáticos que ese es un objetivo que deberíamos de plantearnos y utilizar los caminos que tengamos para romper esos silencios mediáticos a ver ese no es uno de los objetivos es el objetivo si es que no rompemos el cerco mediático muy difícilmente un proyecto progresista va a tener oportunidad en Ecuador y América Latina los medios se han tomado nuestras democracias y dejaron de ser democracia porque es un poder ilegítimo se han tomado la política y con ello el Estado y nuevamente se acabó el Estado de Derecho y la democracia si no rompemos ese blindaje con iniciativas como la que estamos presenciando ¿conocía usted a colectivos? sí hay otros periódicos digitales y noticieros digitales muy buenos de jóvenes brillantes entonces felizmente hay iniciativas como colectivos pero falta mucho por hacer no nos engañemos pero esa es la lucha ese es el objetivo yo no estoy exagerando que habla alguien que tiene 10 años de experiencia lo viví estuve ahí no soy muy tonto no me engaño a mí mismo nuestros principales opositores fueron la prensa es la prensa ¿quién puede manipular a la gran población? la prensa ¿cuál es el instrumento de la élite predominada? su prensa ¿o es que la prensa está en manos de los proletarios de los pobres? no está en manos de Fidel Ega está en manos de la familia Alvarado Roca de la familia Mantilla de los Pérez utilizan para su propio beneficio y para sus intereses políticos si no rompemos ese cerco mediático no solo que muy difícilmente un gobierno progresista podrá llegar al poder para el bien común sino que muy difícilmente podremos salir de su desarrollo porque solo aceptarán lo que les conviene y lamentablemente para salir de su desarrollo hay que hacer muchas cosas que no les conviene como por ejemplo que los más ricos paguen más impuestos para lograr la justicia social tanto es así que hemos tenido que releerlo a Gramsci Rafael para entender el rol de los medios en el proyecto de la cultura hegemónica exacto ¿quiénes admiten? ¿qué es la cultura hegemónica queridos compañeros? es cuando hacen actuar a la mayoría contra sus propios intereses y en función de los intereses de la minoría como cuando la hace y cree que hay demasiados impuestos cuando América Latina reúne más bajos de impuestos y por eso la más es igual del mundo y no solo eso en una correlación de impuestos felicidad los países más felices más prósperos y más desarrollados son los países con más altos impuestos Dinamarca Suecia y Bélix es de los tres países con más altos impuestos pero lo de Gramsci no fue una trampa Rafael porque Gramsci también habla de la religión como un elemento de la hegemonía pero es que el nuevo opio de nuestros pueblos se llama prensa Javier ya no es la religión esa era la época de Gramsci tal vez y en la época de Marx en el siglo XIX pero en el siglo XX cuidado pero ahora en el siglo XXI el nuevo opio de nuestros pueblos se llama prensa mercantil no hay donde perderse ¿qué está leyendo Rafael? siempre le he preguntado eso porque me interesa curioseo en las cuestiones de las lecturas ojalá que ojalá que me hable de una novela aclara que que no tenemos preparada la la entrevista la pregunta pero es que como estoy escribiendo pues tengo a la mano algunos libros de consulta este libro para mí los mejores ensayos hay en español también de América Latina Alain Ruquet un amigo director de la casa latinoamericana en París introducción al extremo occidente mira lo que dice de las élites es impresionante cuando viene a un celular externo y destruye las élites para mí lo peor que tiene América Latina son sus élites o sea los factores tremendos para su desarrollo son las élites élites no modernizadoras sino semi-ignorantes genovistas entreguistas y extrativistas solo buscan explotar no crear pero dominan con sus medios de comunicación etc el egipcio falleció si sabe si lamentablemente pero él tiene un texto Rusia y habla de las lumpenburguesías en nuestra región por ejemplo ¿qué significa lumpenburguesía? no le conozco ese término es una burguesía que no tiene un proyecto claro es una burguesía yo no estoy de acuerdo con eso el proyecto es seguir con su privilegio así destrocen los países y perpetuarse mira nunca han ganado tanto los empresarios como con nosotros se triplicaron pero esto es estadístico las utilidades empresariales se triplicaron en nuestro gobierno de hecho es una vergüenza para alguien de izquierda como yo que la rentabilidad capital las utilidades hayan crecido más que el salario pero eso pasó el salario casi se triplicó las utilidades se triplicaron pero ¿por qué no nos apoyan a empresarios? porque su estrategia de largo plazo no es una estrategia empresarial el primer empresario va a estar con un gobierno que le dio políticas claras reactivó la economía y hizo buenos negocios legítimos a ese empresario no nuestras élites que empresarias tienen muy poco sobre todo empresarias innovadoras son empresarias rentistas la estrategia que ha funcionado dos siglos es tener el poder político entonces la lógica no es la lógica de la rentabilidad sino la lógica del poder político y van a estar contra cualquier gobierno que no puedan dominar y van a aceptar cualquier payaso cualquier títere que puedan dominar y tienen razón porque así nos han dominado dos siglos pero hay que romper ese círculo vicioso o no saldremos de su desarrollo por si acaso este ya lo había leído hace muchos años hace 20 años lo estoy revisando porque con lo que estoy escribiendo es magistral para describir la situación de América Latina entre las cosas no técnicas que estoy leyendo este libro Zully es muy bueno también este es el vuelo de South America Airlines creo que se llama la compañía que tuvo que aparecer en el Hudson allá en el 2009 en Nueva York lo impresionante es el piloto Sullivan es el Zully la excelencia ese piloto ahí está la clave de la fortaleza de Estados Unidos la cultura y la excelencia leen este libro y verán como el tipo pudo salvar a todos sus pasajeros aterrizando sobre el agua en un río tuvo que tomar la excepción en segundos por la preparación de toda una vida entonces es que demuestra como un americano común y corriente ¿no? es es un le rinde culto a la excelencia es decir la cultura de la excelencia eso es lo que salvó esta vida y eso es lo que mantiene Estados Unidos y eso es lo que tenemos que construir lo intentamos 10 años lastemosamente se está imponiendo de nuevo la cultura de la mediocridad los mediocres me están venciendo perdóname por insistir ¿a qué ecuatoriano está leyendo? o ecuatoriana ya te soplaron la ya te soplaron la pregunta por ahí para hacerme quedar mal pero si no saqué todo libre la CEPAL y por ahí estoy leyendo también a bueno a René Ramírez que escribe mucho sobre una nueva métrica para medir la producción más que la producción del bienestar ¿no? y aquí tengo un compendio el último compendio de la otra aplicación de CEPAL donde por ahí debe haber algún ecuatoriano pero hay colombianos hay no, no nadie me la sopló me quité me quité me quité el autífono porque me estaban marcando el tiempo nada más no hay sopladores por aquí agradecerle Rafael agradecerle sinceramente por todo este tiempo por recibir esta llamada por hacer de cómplice en estos ejercicios en estos esfuerzos que también son políticos por supuesto la comunicación es política es clave es clave para el desarrollo para la cohesión social la comunicación la información no puede haber democracia sin gente formada y gente informada y lastimosamente con los niveles educativos que tenemos una gente formada una gente de pensamiento crítico acepta pasivamente todas las porquerías que se transmiten los medios de comunicación las cosas más cabelladas no es por defenderme pero los helicópteros drogas tú sabes que compramos submarinos repotenciamos submarinos compramos lanchas compramos aviones aviones subsónicos aviones supersónicos aviones no tripulados helicópteros ligeros helicópteros medianos helicópteros pesados y falló la compra de helicópteros medianos esto ha sido corrupción pero no es solo eso es que yo he decidido la compra ¿no? y sabiendo que tenían desperfectos los helicópteros por corruptos los compramos resulta que en helicópteros viajaba yo viajaba mi familia o sea ¿qué persona crítica puede creer una tontería así? pero muchos creen no tenemos formación y no tenemos información y si hay ciudadanos formados e informados no funciona la democracia de hecho la democracia es un desastre pero la comunicación no es un detalle adicional es el detalle lo que mucha gente me está viendo lo que piensa de mí sin conocerme es lo que viene en los medios de comunicación ¿saben en qué manos estamos? entonces a ser mucho más críticos ¿no? y a tratar de informarnos con medios alternativos como este si no corto ahorita no corto nunca hay que saber despedirse le reitero ese agradecimiento Rafael creo que va a entrevistar a Pedro Restrepo por el Derechos Humanos de diciembre denle un gran abrazo un referente de vida dile que le agradezco mucho por vivir y por darnos tanto ejemplo saludos a la familia suya allá en Bélgica a la tuya también y a todo el pueblo ecuatoriano es todo en esta entrega de Palabras Sueltas conversando vía internet con el economista Rafael Correa Delgado ex presidente del Ecuador a usted siempre le hemos agradecido esa compañía pásenla bien de Palabras Sueltas en la tuya de Palabras Sueltas Gracias.